¡Hola chicos! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a mi canal, yo soy Josma y hoy vamos a hablar ¿Qué hay detrás de un rol furry? ¿Alguna vez has participado en un rol? Porque ya he participado en muchos, claro. Así que me han pasado entre muchas cosas y de ahí quise sacar este video. Así que comencemos con la número uno. ¡Por Dios, estoy tan emocionada! Ser furry por primera vez no es nada fácil. ¿Voy a...? ¡Oh my God! ¡Aceptaron mi solicitud para entrar al grupo furry! Esto me merece una publicación. Hola, soy Josma. Tengo una furzona que es un alebrije demonio, se llama Carly y tiene 16 años. Soy apenas una cachorra. Gracias por aceptarme. Publicar. ¡Sí, te lo emocionaba! ¿Qué me pueden comentar? ¿Ah? ¡Yo me llevo un comentario! Ver. Hola Carly, acaricia tu cuerpo mientras te agarro y te meto a un cuarto. Ya no quiero ser furry. Esa es solo una de las cosas que te puede suceder cuando apenas eres furry. A mí no me sucedió así exactamente, pero... Se acerca, se acerca. Bueno, esta es la número dos. No sé si ustedes, o tal vez todos, hemos hecho un roll gif. Y en ese roll gif, a ver si se descontrola todo y... Alguien termina jalándose. Ya saben. Bien, este es el mejor roll gif que he tenido. ¡Me encanta! ¿Qué me puedo publicar? Oh, ya. Gime fuertemente mientras siento tus embestidas. Oh, sí. Oh, creo que mi cachorra me ha ponido un mensaje. Y también me ha ganado. Oh, fuck. No mames. Bueno, chicos. De hecho, una vez estaba haciendo un roll y descubrí que ese güey se estaba justiciando al gancho. Y fue asqueroso porque me mandó su... Ya sabrán. Ok. El número tres es muy común. Bueno, en mi punto de vista es muy común. Pero casi siempre hay roll gif de cachorras de 18 para abajo. Bueno, que así se les dice en el corre. Y de hombres 18 para arriba, que se les dice amos. Y me he dado cuenta que esos amos son de 30 y tantos años. Mientras la cachorra es de 15 años. Y ella piensa que es un chavo más o menos de su edad. Como algo esto. Oh, ya ese día. Tengo que darle los buenos días a mi amo. Hola amo, ¿cómo has estado? Lo mira mientras está acostado en la cama. Ay, mi amo. Cómo lo quiero mucho. Al parecer mi cachorra me ha mandado un mensaje. Vamos a ver qué dice mi pequeña cachorra. Ay, es tan tierna. Hola, mi pequeña cachorra. Buenos días. La agarro y la acuesto en el lado suyo. Esa cachorra. Para tener 15 años eres muy sexy. Sí, tal vez es algo asqueroso eso porque tú pensando que es un chavo de tu edad cuando en realidad es un chavo de tu edad. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si gustan, suscribirse y regalarme un pulgar arriba por mis videos. Y recuerden que estoy haciendo una rifa de un mini parcial si llegamos a los 100 suscriptores. Una vez llegada esa meta se hará la rifa y se dirá quién es el ganador. Después si llegamos a los 1000 suscriptores se les dará otra rifa y el premio será un parcial completo de tu fursona. Así que no olvides compartir este video para que salgan más likes y más suscriptores. Y la rifa sigue así de rápido. Así que bye y que tengan buena tarde chavos.